Hay vehículos que pueden alcanzar los 150 km hora legalmente circulando por España sin estar expuestos a una multa. No cometen una imprudencia. Superar los 120 km hora establecidos en las autovías para los vehículos que lleven instalado un tipo de señal no están condenados a sufrir una sanción económica ni la retirada de los puntos del carnet. El Reglamento General de Vehículos señala que los vehículos que pueden sobrepasar las limitaciones genéricas de velocidad establecidas son aquellos que realizan pruebas o ensayos de investigación extraordinarios. La DGT indica que durante este tipo de pruebas que tiene fines científicos se utilizan vehículos para examinar su comportamiento técnico o el de sus componentes en circulación. En todo caso será la DGT la que debe otorgar la placa FV y fijar la velocidad máxima a desarrollar e indica que salvo que la vía se haya cerrado al tráfico general no podrá ser superior a los 30 km por hora sobre la normalmente autorizada para la vía y vehículo de que se trate. Además deberá instalar dos placas con las letras FV. Para realizar las pruebas o ensayos de investigación extraordinarios se debe solicitar una autorización con un plazo mínimo de antelación de 72 horas para que se dispongan de los servicios especiales oportunos. Pueden solicitarla los fabricantes de vehículos o sus representantes legales, carroceros, importadores, vendedores o distribuidores de vehículos a motor, ciclomotores, remolques o semiremolques con establecimiento abierto en España y los laboratorios oficiales o centros de investigación sobre vehículos.